Subtitulado por Jnkoil Bueno, como te decía... Como te decía... Eh... ¿Ya subiste el boludo? Si Ahí te voy Ahí debo Si ¿30 y cuánto? 37 40 Derecha 1 Larga 50 ¿Me has grabado? Si Si Voy a tener que Jejeje Continuará Vamos a subir el rango del radar a 8 ¿Por qué no me sube el rango ahora? Voy a tener que cambiar el tema de la tecla Estupendo ¿Estamos volando? Se muestra muy buena como la celana 2 1 1 2 3 2 Watt, 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 Watt. ¿Estamos volando? ¿Cómo? Fuerza super despacito. Espérate, que estoy sacando el sonido de la radio, escucha la radio. Tenemos un Buddy Spike Hace entonces tenemos a Happy Yo pienso que desde la bandera podríamos ver ¿Puedo poner la misión? No te voy a escuchar una mirada Si te parece que pueda... Trata de marcarla Ahí está el Chino, que tierno ¿Puedo poner la misión? ¿Puedo poner la misión? ¿Quién fue el chino? No sé ¿Puedo poner la misión? Sí, se lo veo Espérate, me ha marcado un chilca En rango... Dejate que digo el tiro Tengo un rango Permiso, voy a esperar Ah, espera, no, está en rango, te voy a... ¿Dónde te moviste? No, se escondió el desgraciado No, lo digo Ad resto de poco voy a tener que arranco para abrir fuego ¿Tengo autorización? No, espero que es una vez Dejé voy al medio Tengo, pero no... Me indica que vehículo es déjame subir me marca algo pero no me dice que es es un 23 ya voy a verificar no me dice que vehiculo es me dice que esta 5 km o todo va a ser que para un poco no tengo visual pero tengo el me tengo todo ah lo tengo lo tengo permiso de agarrar fuego informo si tenemos visión de estanterio agarrar fuego va a hellfire te dije cerdo lo estáis disparando si estamos a 4,6 km a ver si le llega está saliendo humido pero no deja confirmarte explotó destruido el chilca el anterior era un chilca un chilca tengo otro contacto que parece ser unos tanques pero no los tengo muy lejos están a 5 km gracias a serpiente está claro era un chilca lo vi me estaba marcando desde eso muy lejos 5.3 km tengo otro vehiculo para ese tanque no estoy seguro está muy lejos si queréis me abro hacia afuera dale acércate un poquito artillería serpiente negativo nos vamos a mover un poco para poder tener una visión más grande de la zona puede ser la artillería también no estoy seguro puede ser un abanico vale para tener la punta segura tengo infantería enemiga deja ver si hay otra cosa que nos pueda hacer daño ¿puedo mantener un poquito de oposición? para sputear un poquito no, seguro que puede es que no hay otra cosa algo me está abarcando ah no el el chino ya veo infantería enemiga pero lo que tengo allá es un vehiculo pero no lo puedo identificar está muy lejos lo que tengo allá es un vehiculo pero no lo puedo identificar eso eso la identificación tanque con lo que estoy mirando con lo que estoy mirando con los tanques no me la marca ahora no con los tanques es un tanque dale en la artillería dejo caluchones a veras No hay nada que ver No hay nada que ver Veamos a la infantería ¿Le podríamos dar una ayuda después? Sí, estábamos ahí Si, estábamos ahí Dale Lo que nos preguntó si teníamos La vista no tiene Tendríamos que acercarnos un poco Porque ahora ya nos perdí Dale Dale Y ya lo tenía 5 kilómetros entonces ahora ya menos me lo estoy arcando Lanzar Aquí lanzamos un mensaje exitoso en LZ No está muy lejos, va a tener que secarte ¿Demasiado lejos? Sí, demasiado lejos Ahí me lo marco otra vez, parece que es tanque Tengo tiro 4,6 km 4,6 km al objetivo son tanques, pero no hay ningún tipo Pero no son de nosotros, obvio Ahí mismo, en esta posición, si lo frenáis, tengo tiro limpio Dale, permiso para disparar Son tanques, es que no... Igual no podemos acercar más, pero si yo quería ir lejos aquí no Está abriendo fuego Aquí... Serpiente y fuego, tengo tanque a la vista Parece que es la artillería Es la artillería Vio el tanque y el cañón Fuego, fuego Si, está abriendo fuego, que se pongan a cubierto, va a llegar los cañonazos Y es que sí, pues deberíamos ir a tierra después, porque si no, vamos a hacer todo lo mismo Ya, segunda artillería abatida Otro va a ir, uno va a arrematar Ahí reventa Pero todavía me lo marca, voy a dispararle otro ¿Qué es lo que queda? Me quedan cuatro más Nos quedan cuatro más, tengo un... ¡Vamos a arreglarlo! ¿Has ido a tener ahorita pebita de cheque? Eh, gala Déjame poner el marcador Que no me marca nada más Marcador IR Marcador IR es el láser Para que lo vean Tengo... ¿Qué es eso? ¿Dónde está el...? Hay otro vehículo, ¿eh? Ahí están los chiquillos Los de la marca Zuley Tienen infantería A ver si no hay más vehículos para... Si no podríamos ir a... A la infantería, ¿no? No sé qué peiné esto No me aparecen más vehículos Voy a buscar más el North Hacemos una rotación Hagamos una rotación y miremos ¿Te parece? Vale Voy a echar a mirar si hay otro por el... El problema es que hay civiles en esta zona Bueno, me quiero pitar en... Hay una WASP Sí, gracias Fueron abatidos dos vehículos... Cartil Me dice el... Radar que hay una WASP Pero... No... Está en zona... No estoy seguro 6 enemigos, ¿no? Seguro 6isi, ¿no? Rorteon 6 civiles ¿Ya acercamos? ¿Puedo? No, te acercamos ¿Puedo? Pero se los pueden bajar a ellos No, que se lo pueden, se lo tienen que bajar Si, es que si nos acercamos nos pueden que tengan a Titanas o alguna cuestión, no sé Ahí seríamos ¿Podría tener un...? No, deje Espera, tengo un T-72, espera, no lo veo, no lo veo, no lo veo El mar es que adelante, pero no lo veo Ahí está, un T-72 No tengo tiros, está muy lejos Un T-72 Deja ponerle el... el Hellfire Mmm... hay que quitarle el marcador Un segundito, tengo el tiro No, hay muchos árboles, no me voy a abarcar el... Por si me lo abarco con láser, pero no me da tiro tampoco Ahora si te elevas, ¿podría elevarte un poquito? Aunque el T-72 lo pueden bajar ahí, yo también preguntaba por eso Si, si, si lo bajan ahí Hay muchos árboles en la zona Ahí está El T-72 Bueno, aquí se pierde, y fuimos Ya no quedan más vehículos o privilidades que podamos... O sea, es necesario abatirnos nosotros Vamos a ir en tierra... también Listo Hacia la primera casa, indicando la patrulla de la calle principal Cambiando Ahí es Nicky Ahí es Nicky Eh... No, ahí son los residenciales, no me arreglo... No, ahí son los residenciales, no me arreglo... Royal, así es Si, que se... Eh... Eh... ¿Cuándo me deja Pancho con... El T-72 Eh... ¿Qué pasa si? Eh... El T-72 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 T-12 T-82 T-32 T-60 T-aldá 근 T-60 T-34 T-35 T-44 T- Gal T-4 T-44 T-4 T-44 T-4 No veo, me sirvo Ahí se me nombra sube una cañita y me va a sacar Espera, tengo tropa Obo está mal de combustible 10-1-9-0 ¿Está empezando? Vale El aeropatrario no bajaba y salió a correr Jajajaja ¿No se fue? No Ay Ya por favor Ya No se fue 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 Ojalá y en el inventario No se fue 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 T-72 Que alcanzo a echar Y UAS De ese nivel la cosa No hay tanques pesados No se fue RHS Así que Es ganable Y lo que si hay Hertas tropas de infantería en el camino Son chicheno Son chicheno Son como Tienen casco Casco militar Tienen que ser No hay tanques 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 De alfa para bravo y para mando Informamos civiles En la zona La perfantería enemiga Un granero Y un vehículo Artillado Son como Un ejército Mantenga Un blanco enemigo Y atento a la ciudad Dile que ahí se duele ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está ahí? Dile al Delta y allá a Charly Que van sin cuidado Con a civiles Que alfa Ya me comunico que hay civiles Madre Delta y Charly ¿Le levantaron? ¿Quiénes solo quieren? Las lomitas eh Están los de Delta y Charly ¿Pero que están donde Me hacen de esa vuelta Tan larga? No se Los delfa y bravo están como 300 metros Más adelante Vamos Voy a molestar ¿Vas a molestar? Vamos a molestar Oye ¿Y el Necky ¿Cómo va a llegar aquí? Espero que por gracia de la gloria divina Del De su Inferno Pues si no va a estar más aburrido ¿Vas a hacer todo eso? Voy a molestar Alfa que bravo Espero que No te sé ¿A cargo? ¿Quién está a cargo de esa escuadra? Bravo aquí alfa marcando No pero El de la escuadra No tu Alfa Bravo Marca en su posición estimada Para saber donde van ¿Quién va a cargo? Poncha Se la lleva siempre a la segura Vamos Ah no Tú quédate ahí Voy a molestar con el amor a la gente ¿No? Jajaja 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 To último que se queda atrás Lo voy a poner en puro tiro Lo voy a llegar a arrasar para que valga la pena que vaya me voy a poner hasta aquí, me voy a poner adicional copiados, mantengan la cobertura ahí en las primeras casas hasta que Delta y Charly se regrupen para iniciar el asunto global del pueblo estoy en la 37 en caso de Apolito, no se te va en la radio entonces vuelvo a matar, 35 o 37 tengo la 35 como adicional no, pero andemos, si nosotros pagueamos, andamos hablando por radio nos perdemos posicionándonos, no sé también, pero en caso de, mantengo una radio adicional en caso de ah, bueno yo lo mantengo, en caso de, ah, usted quiere vale hay que estar con la 40 para escuchar el chile ah, de veras que tenemos la 40 Javi, los cabros están en Alpha Bravo ya, ¿dónde están los tuyos? ¿de avanzaron? están avanzando, están iniciando que inician el asalto que empiezan a llegar a las primeras casas que no apegados con los de Alpha y de Bravo tratan de ocupar un par de casas laterales aquí inician el asalto, destruyamos la artillería, ya está destruida, aseguramos la zona y aseguramos un movimiento para la antena dime dale Alpha Bravo, le tomo un mando, vuelve ¿qué pasa Pibe? mando, aquí Bravo, informo, la llegada a las primeras casas va a ser demasiado arriesgado, necesito la máxima cobertura de Alpha para mover mi cuadra recibe el acudio mando, aquí Alpha, informo, refuerzos llegando a la zona, ERI en combate, 7 elementos, cambiaron a seguro, estado seguro tenemos, Alpha tiene un par de hombres, de frente una ERI de 7 hombres está el mapa bueno que se preparen para que todas las personas puedan estar, para que no tengan que conseguir veo donde está el enemigo y no están ahí aseguren los contactos, no, no, no están todos nada de civiles nada de civiles, solamente 11 frases happy, son faction tú sabes que va a pasar lo sé, lo sé y aparte vais tú a cargo tú sabes lo que va a pasar ten en cuenta que lo estoy dando entre comillas movimiento libre, así que van a colapsar esta va a vivir la risa está bien pero, bueno movimiento libre, yo sé lo que pasa consulta, posiciona Alpha donde está positivo un poquito más adelante me está sacando de ese lugar me está sacando de ese lugar yo estoy confundido o sea, ando con boina no, me pueden disparar hoy no tenemos enemigos más adelante ayude, ahí está yo no me encontré un cobra no que son ustedes, Alpha Charlie especialista T posicionándose para batir este tento líder de escuadra espérate que te escucho bajito hoy estoy mirando a otro lado eh Pulsarelo es líder de escuadra Pulsarelo a cargo de usted Pulsarelo se enojaron creo que se están no le gustó la gracia no le gustó la gracia 25 25 se hace de no morir se hace de no morir se hace de no morir en esta misión llega a morir y te puede costar de los cocos no sé, tengo una asistida ve que estoy bien ve una villa construcción no, no tantos aqui ah está intentOS mientras que inician el asalto en las dos cuadras que se curan en el alfa uh i e ¿Estás agarrando así el asalto, eh? ¡Termine el asalto! ¿En tu posición exacta? Un poquito más al... Noreco del Punto Alza Bravo Para toda la compañía desplegamos para avance a las casas rumbo... ...cuarenta de los puntos de Bravo ¿Le cubrimos a la carretera? Le cubrimos a Bravo Eh, lo último árbol al lado de la línea entre... Eh, Fipe, estamos en... 1, 2, 9, 8, 1, espacio 0, 7, 9, 28 Gracias, yo no ando con Micro Dagger 1, 2, 9, 0, 7, 9, eh No ando con GPS, eh... No le voy a pachugar el cuadrante Que no veo una mierda No van, coordenando en foto referencia, no? Ay, que manera de reír, no? Jajaja ¿Alguna hombre caído? ¿Alguna hombre caído? Sí, mando aquí Bravo, negativo... ...hasta momento Bravo Cuando el queo sonar, te digo... ¿Estás trepiendo? ¿Estás trepiendo? ¿Estás trepiendo? ¿Estás trepiendo? ¿Alguna hombre caído? Llegate la radio Eh... Ya... Llegate esa radio ¿Alfa, posición? Capi no, está en la 50, está en la 50 Mantenemos en el bosque, a la espera de que Bravo llegue a posición para dar cobertura Corto Carlos, necesito el conteo de hombres por la escuadra que le falte de hombres, que tenga menos hombres Alfa, ¿cuántos hombres tiene usted? Mando aquí Alfa, cinco hombres, seis contando al mando de Alfa ¿Señor Bravo? Mando aquí, mi hijo te he tapado Mi hijo te conniejo Voy encubirte un poco, pero un poco de fijao Partido más No, 33 Que se coloque el viste, que se coloque el 33 ¿Estás fija? ¿Estás fija? No, si, te lo maconás El killer le va a pasar a raíz El Fk dijo que iba a estar al Fk No, bang Se pasan los raíces a Fk, pala, chucha ¿Ralino lamento? Si Alfa, llegando a la posición de Bravo Chiriririri Estamos bien matando a un bravo ¡Uff! Por el estado necesito más detalles de situación que están en combate, algún hombre herido, algo... Todo lo que se estime conveniente para recordarme Recuerden que ya no estoy conocida y tengo que imaginarme lo mismo estoy subiendo campeón ¿Y que él se iba con un gorrito? Tiene frío De alfa para todas las mallas, humo verde marca posición de alfa Para el reaglocamiento No me traje mi casco Yo quería hacer pipí ¿En el casco? Ah, no, no tenía Alfa, bravo, mantenga 15 segundos De comunicación, así que se puede comunicar más Estoy haciendo... ¡Papa! ¡Papa! Estoy haciendo papá en el bravo Nadie me responde En todo caso, ya que en todo caso no sé por qué estamos... Ah, bueno, es que hay más suministro aparte de la artillería, ¿cierto? Mmm... Mmm... Yo creo que sí, pues sí dijeron que era un arsenal ¿En serio? ¿En serio? Yo no sé Son molestosos los gallos Con esa hueá en nuestro listo Con esa... Un ensayo con el... ¿Por qué lo vayan a ver? ¿Anda, no más jugos los compadres? Están empezando a molestar Sí, lo que me cargó acá sabiendo que le dieron que quisieramos la jugo en el... Con su... Con su... Con su... Con su... ¡A otro lobo, bueno! ¡Ehhh, bravo situación! ¡Ah, bueno! ¡A otro lobo, bueno! ¡Ah, bueno! ¡AH, bueno! ¡Hazos a la casa! ¡Hazos a hacer las cartas! ¡Ah, bueno! Vime! ¡Ah, pero no me dejáis de hacer esto! ¡Estás tranquilo, güey! ¿Qué te dicen? ¿Estás tranquilo, güey? Estás jugando en el celular ¿Estás jugando en el celular? ¿Estás jugando en el celular? ¿Estás jugando en el celular? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estabais jugando en el celular? No hay ninguna de las montañas, no tenemos ninguna de las casas Pero para construir la casa no hay una pala Ah no, no hay Creo que dispararon una T Hablan de que van a avanzar por acá Yo le pegue dos y no me vio igual Chico, atico ¿Ucraniano? ¿Dónde están? ¿Dónde está André? No sé, pero... ¿No cacho? ¿Puede ser un T-55? ¿Puedo ser un T-55? Creo que veo un BMP ¿Un MMP? Al 349 ¿No hay un tanque ahí? ¿Te gusta como contilla mi arma? ¿Te gusta como contilla mi arma? Sí, parecido un dálmata No está bien ¿Debe ser nocturno? ¿Un BMP? ¿Un BR3? Alfa Bravo le ha pegado Al Gnate al BR3 Eh, Bravo le ha pegado Ya para que no negativo Abrió un juego contra el tanque Pero... Impacto negativo Contra el tanque ¿Qué fuente? Si tiene... Contra el tanque Pero si... Otra voz Impacto positivo al tanque Pero no... Ah, el tanque y el impacto positivo Tienen un tanque y un BMP Chuta No le han pegado al BMP todavía ¿Cierto? Si, escuadra No Pegó pin que aseguró en la zona Y después peganlo Y... No, no... Cargó Bueno... Agrupan los camiones Incluso... No le han pegado Un poco mas... Más... Me despeje en la zona Les hacen que no No esconden las camiones Copiado, Bravo Todas las camiones Mares en el avance ¿Cuándo se han quebrado? ¿Ubicación en el granero con los camiones? Recibido, necesito que se adelanten un poquito más y tomen por lo menos unos 30, 40 metros que se lloran los camiones hacia el norte, cambios. ¿Avanzado? No sé, no sé. Está viendo celular. Yo estaba viendo el celular. Mando, aquí es segundo de alfa. Tengo en un edificio una cangallina de munición, posiblemente esa lanza. Sí, es lo que hay que destruir. ¡Grenade! Una termita. ¿Quién hizo la escuadra que tiene puro recluta? Estamos en la posición de Bravo 1-2. Tengo un herido de menor gravedad que está siendo atendido en este momento y lo demás estamos en la posición de Bravo 1-2. Recibido, Bravo. Ehhh, mando este robo, hay que tomar el puerto también Bueno tío, solamente voy a escribir los arsenales y después seguir avanzando con el resto de objetivos Ehhh, los ingenieros por esa casa trajeron demolición, ¿cierto? ¿Negativo? Negativo, me informan que happy dijo que se equiparan de aquí ingeniero, no solicitaron cargas de versión Ehhh, deja ver lo que hice y yo lo levanto Este buen no tiene ritmo cardíaco Y dile que siga un segundo al mando Agarra rpg Vamos a tener que robar el RPG de los enemigos y juntar los campesas Me voy a robar el alfa para toda la malla, alfa moviendo vehículos enemigos para posterior destrucción La hueá estará funcionando Yo te lo tengo, permiso ¿Está ahí con su? ¿Qué? Salve, ¿me pedí el tanque acá? ¿Me he podido dar? ¿Quiere citar los permisos médicos para poder darle? ¿El tanque le pegaron? ¿Qué necesitará ahí? ¿Para permisos médicos nomás? ¿Por qué me he podido dar los del cocinio? ¿Me he podido dar el tanque acá? ¿Nadie es viendo los vehículos, viendo el civil, perimétrica, de dirección, o sea, prevista en los juicios Alfa Norweski, Bravo, Noreko, cambio Mando aquí, Bravo, estamos en eso desde la posición Bravo, 1, 2 A ver si tiene pulso, presión arterial baja, ponerle algo de sangrecita Sí, pero tengo cosas para mí Mando aquí, Bravo, me he podido dar el video con los fantasmas Mando bueno, los vehículos no han sanado Mando malo, que creo que siguen avanzando y que tú, Kelsey, trata de pegarle un RPG a la casa culiada, pero justo a las cajas Happy, me copié ahí, está el cachico que caído, por si acaso, que revisa esa escuadra La escuadra está con ustedes, de Copono, están pasados a la cerca donde cayó el chico Si, pero no la voy a tomar yo, que la tomo al, que porfunde No, pero es que no tiene segundo armando, porque tiene la ventura de esa escuadra de segundo armando en los sincronismos Entonces encárgate tú de designarlo, por favor Aquí en el Malto, entonces, en esa escuadra Aquí en la recluta y concripto Y aquí en el concripto Malto, entonces Marcelo Marcelo Agarra todo el mando, esa cuestión ¿El mando? Si, mientras que llega Pacheco, usted está casi listo Marcelo, tenéis que... No, si dedica... Un minuto Ordenalo, revíselo Y que ponga acá en perimétrica Cuadradeta, necesito situación de cada uno Acá, amarillo Cubriendo a Pacheco Estar haciendo otro poquito Atrás tuyo Ojo, ¿estai bien? Oye, aquel sí, después necesito que traigáis tu trasera con el mouse aquí No, chiquito está casi listo Y que la escuadra se... ¿Hay alguna posibilidad de que la Pache... Se le ve y lo destruya todo? No ¿Dónde está...? Sí y no Sí podía batir todo, no porque ahí sí viene Maravilloso Ya, eh... Ken, sí, necesito que la Pacheco se preparen para mover un bombón de whisky Sí Más o menos como 300 hacia el siguiente punto de desactivación de la antena Sí, estoy viviendo ahora Sí Me necesito a tu maldito mouse aquí también Ahí, vale ¿Te pusiste algún energésico? Sí, me tomé una Ya, perfecto Sí, me voy a probar el vuelto ¿Qué mando de Macello? Camión amarillo, camión amarillo Camión amarillo Se fue, se fue ¿No? ¿Más, no más, estáis listo? ¿RBT? El camión amarillo ¿El camión amarillo se puede utilizar tanque? ¿Rumbo al tanque interrobo, mando? Yeah ya está listo la escuadra hay todo movimiento ya está hacia dirección 300 necesitamos empezar a prepararse para el avance hacia desactivar la antena alquiler primero la boca por lo menos 30 el viejito no cuidado nos movemos alfa desplazando se mantiene es el ronardo curándose tiene curamiento se me abrió la herida aaaaah te lo curaste te lo voy a hacer jejejeje el bicho a ver yo te voy a curar eee el facho de marcelo me están suturando aca dale javier Esto no tengo ritmo de coja de instrucción Empieza en el avance y Telsi, recuérdate conmigo aquí al lado de la guardia ¿Estás listo? Empieza el avance hacia la escena y dice informaciones Bravo protege de la retaguardia, mismas indicaciones a esta cambio Copiado Alfa conforme Voy a mantener unos 30 segundos para rodirnos Bueno espete, si tengo el arco Conforme es Bravo, vamos a hacer un alto en el... Que se alejan toda la bomba y que el neguetu no deja No, cuidado Preciso que se empiecen a movilizar rápido debido a que... Tenemos sin media, si saben que necesitan que empiecen el movimiento ya Salgan del centro muchachos, salgan del centro de los... ¿Por qué los estoy moviendo por la calle principal, neguetu? Esos no son los míos, son los míos y los maldaces... Estoy retándolo, estoy retándolo por el... Era el 300, no por la calle principal para afuera ¿Javi? La verdad es que llegamos al... ¿El tanque no tiene combustible como para ocuparlo? No, están congelados El único que se puede mover es el camión Ah... Adelante Bravo que alfa le recibo Ah, de veras que están congelados Cuidado pibes Este va a volar... La... La buena Te va a botar la buena a este buen Nada Nada atrás Ah, lo pego ¡Woo! Papi, creo que fallaste No, fallé La ubicación marcha en el mapa, bro Está muy frío La caja tiene un lindaje de... 40.000 euros ¿Qué? 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 ¿Sería que vendrían vinieros con el Apache Le dieran un hidrazo a ustedes? El... Pueden avanzar con el... Pueden avanzar con el camión amarillo El camión amarillo El único que se puede avanzar Alfa aquí... Bravo haciendo línea de tiradores para su avance La UEFA acá, wey La madre del que parece que se va a quedarme ¿Qué pasa? Me lo voy a mandar, happy No vayan agachados, vayan rápido Tengo tiempo en contra Corra Están gorditos Carly, fallaste de nuevo Si, le llego el hangar Eeeeeee Eeeeeee Uh, igual me llego No jodias Sololeader Estorna escuadrame Hola Que buena idea Yo creo que voy a parar la grabación Que vergüenza Si, es bueno que te veas que te veas que taquen Que te veas que te veas que te veas que lo veo Que te veas que te veas que te veas que no te veas A veces ya están tirando en el camion de Cacara Porque se dan alquilas en las casas Que ya fue un par de guiomas al tercero Bueno, si no, si no, si no ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, weón Como superpoderes Ya, porque te vaya bien Supercorriendo Voy supercorriendo Y capaz que llegue supervolando Alfa desplazamiento Y el caiga super explotando Superboom Arma de arriba, paso vivo Oye, arma de arriba, paso vivo Paso vivo ¿Cuál era el paso vivo? ¿Quién dijo esa huevada? El de que El de que El de que Paso vivo Paso vivo El ejército que tú no puedes decir Y vas a hacer a paso vivo ¿Qué vas aquí al fin? Paso vivo es, hijo, es pa Uh, taragosteo, me jodieron la Me jodieron la frase Es como cuando tenía el mojón Casi te vas saliendo y vas al baño así Cuando estáis a puntas Y te está colgando el Jordan del aro Qué finito Ahí te veía un supercabón Run Un superpcr Un superpcr Uy, gente Uh, esos son de los malos, ¿sí? Un superpcríbete Un superpérate Un superpérate Bravo situación Se escucha ¿Dónde está el otro malo? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No, son seres de luz No, son seres de luz Última 3-4-3 3-4-3 3-4-4 Vamita Sombra Okidoki Zonvo Me hago para la derecha un poquito Uy, no veía gente Pero era gente mala Tengo un Kelsi abatido Le dieron un super tiro Capi, tengo al Kelsi super herido No, me interesa el Kelsi Conor, pégale a los güenes Estoy herido también 3-4-4, güey ¿Ni esparan de la derecha? Ah, no, solo chique yo 3-4-4 No lo veo Bravo, me copia Mando aquí Bravo, combate, eliminando contacto ¿Del Wiki? Está super abatido este güey Le pude ir meter sangre, dejándolo, güey, meterle sangre Le pude ir a la derecha Me estoy metiéndole sangre ¿Sutura me edifica o por si? Y cuando te he visto tuve la misión ¿Crees que no es sutureto, güey, no? A mí, güey, no No me interesa, bueno Bueno, si me desangro es cosa tuya No te veas súper desangrar Ya, ya lo veo Ya, ya lo veo Ah, no, ahí están Ya, yo cubro con el coronel Entonces, ¿no? Sí Pero no lo veo Está ahí súper suturado Está ahí súper suturado Total, no es mucha pérdida, así que usalo también Alfa, Panamando, situación Eh, tenemos aquí el sillo abatido, la famosa falta de lanzarse Eh, necesito que hayan tercero de lanzarse en la página militar también Los contactos están súper abatidos Conforme Alfa el ruta de lanzarse como la calle principal Desde el eco, corto Uff, échale un escupo de 100 Un escupito, todo entra, güey, perro Échale un escupito, eso siempre sirve No, el escupo hay que sacarlo Ah, qué onda Eh, el ojito Sí Goloso Ah, de veras, por ahora que la pienso tenía razón El escupo hay que sacarlo para meterle tu nariz, güey Si está ahogado, güey, pues Tromalea a las 3 A la hora de la noche Jajaja Esos digamos, estos entretenidos corriendo, güey Si ¿Qué se creen estos contactos que aparecen en los puertos? Jajaja Ando aquí, Bravo, acercándonos de El vuelo del Sillo Si, que Delta y Chat empiezan en la base La gente buena, la gente mala Oye, díganle a esa escuela ¿Quién es el que está planteado? Jajaja De Bravo negativa, mano Por favor Eh, los ojitos Alfa en 30 segundos Empiecen el asalto a la antena, por favor El super asalto Nooo ¿Y Delta y Charlie? No, son cascos de esos Durazno ¿Cómo saben eso? Eso que... No, eso es como... Irani, no sé Uy, veo gente Ah, pero esa es gente buena Eh, los ojitos Mira, vamos a darle una información cómoda Hubo un ejército normal Oh Esos son malos BKM en la calle principal, Bravo Busque vía alterna Esos son malos BKM en la principal Alfa, Bravo, situación BKM en la principal Alfa, Bravo, situación BKM en la de abajo Mando tengo, mi tiro a la patio Alfa Alfa, combate Alfa, combate Como está dentro, Charlie Bien, investigando, Leo Vamos a... Oye, vamos a traer el enemigo Conectro Aнюen mi boy, tengo el celular perfecto Pobre me está así. Voy a adaptar a los carros Se anda a cargar una pipita, tenis media hora que va a lo que va Voy a buscar si también Alfa retrocedió de la posición Nos vimos suprimidos por contactos enemigos Estamos dispersos Requiero Médico en mi posición Tengo paciente con neumos Con mi super peso ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ve a Tipe! ¡Ven! ¡Pusión de Alfa! ¡Marca en el mapa! ¡Ahhh! Necesito moverme Como que el handy te dijo ¡Clique a ver! Me debemos separar porque estamos todos juntos ¡No estamos en todo el vuelo, nengue! ¡Rápido, Alfa y Alfa! ¡Vamos a verte! ¡Ahí donde está mi puerta! Los chiquillos están avanzando ¡No se! ¡No se! Tenemos que llegar allá Tenemos que hacer un plan con la un ¿Dónde? ¡No se! ¡Ahí voy! ¡Adiós! ¡No! ¡Me super voy! ¡Muchas gracias! ¡User has dejado tu canal! ¡Puede! ¡Vamos hijo Fernando! ¡Sube la loma weén! ¡Mando, ehh! No sé cómo pero ya te sinas que controla el tema médico ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Grabas a poder! No sé, yo voy a una ciudad para el otro lado ¡Para allá! La guardadura de la ciudad Espete, estamos en los whiskies de esa ciudad, del puerto ¿Qué es lo que estamos atacando? Estoy entero perdido, bueno, no sé lo que estamos atacando Ah, estamos atacando... ¿Esto es India Sur? Estoy acá arriba en la Lama Se fue para el otro lado Esto es Sierra Alfa, amigo Estoy sobre el crédito Sierra Alfa, estamos atacando Sierra Alfa del Sur Ah, ya dole Sierra Alfa del Sur, no hemos avanzado nada, amigo Alfa, ¿verdad? De Alfa para mando, somos actualmente 4 vivos Tenemos a uno inconsciente, el médico nos está levantando Uy, que joder No vamos a cansar de llegar a tiempo Ya estamos acá, tenemos que cansar derecho por acá Ya cabrón, hay que hacerse jugar en las casas Pipe, se va a morir ¿No? ¿Vos tenemos que ir a buscar en la antena, no? A sabotear la antena, hacemos que él sí la sabotee y nos movemos al siguiente punto Ya por la siguiente Capi, capi Es que solo falta media hora Me voy, adiós Me voy, adiós Me demora mucho Toma, te lo voy Me estoy quedando dormido, así que... Sabotear, inhabilitar Algo ¿Por qué? ¿Esto no miras larga? ¿Para que la cucina? ¿Para que la cucina? Porque la batalla va Ah bueno, tengo el 7cito, vamos a ver Comunique a las cuadras que vamos por la primera flecha sur de que, para que no nos disparen casi tampoco, avisa Muchachos, acentos, vamos por la... Vamos por la primera flecha... Hacia el whisky, cambia Estamos empezando por la calle principal Estamos empezando por la calle principal No se me buggeo Si, tengo varios Ay That hurt Ya vive, esta huelendo Esta huelendo Esta huelendo La vas a sacar silenciado, porque en verdad no estoy pegando de un chicle De un lado esta huelendo No se me sacaron ¡Fuck! ¡Los Kelsi! ¡Tenés al Hark! ¡Sacaron! ¡Arrastren al Kelsi! ¡Arrastrenlo de nuevo! A ver, a ver ¿Están viendo? Vale Saca ese hombre, porfa Es que esta... grave Saca el Kelsi Si Algo que me ayude a venda en la cabeza, si no no lo puedo sacarme Se va a sangrar A ver, yo te ayudo a cubrir ¿Qué es el cubrir con esta huelendo? Cubre... Cubreme, Javi, porfa Oye, este buen ya lo ha llevado a empezar Ya, ahora si En condiciones Anda aquí, bro, dándole apoyo a la médica Bueno Seguro Si 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 No esta el pulso ¿Por qué tiene que asomarse con una escopeta? Dije que estaban huelendo Aguero CP ¿Vienen en vista la antena, muchachos? Requiere manejo de vía Alfa negativo Alfa negativo Haciendo el PCR Ahí esta Como va la cosa Requiere manejo de vía aérea Otra PCR Se supone que estamos aquí Tiene la escuadra que esta entre medio de alguna edición Hasta como Se supone la anclava Yo estoy como en un tunelcito Alfa De pie Iniciamos avance Una vez el hombre termine de atentarse Ya le pongo Deja que agarre pulso ¿Tenís puedo colocar con adicional? En la cuarenta estoy Pero es que está ahí Pues le metemos ahí en la cuarenta y una No hay problema que me den Charly Delta Ya que el claro va a estar caído Eh Dame un segundito Y ahí esta compresión De Alfa para Bravo Alfa va a iniciar avance Bravo Nos puede dar cobertura No hay problema Ustedes lo ponemos Charly Charly Delta Charly Delta Quien es el estatuto de las dos cuadras No Charly Delta Aquí Delta Es un tipo De hago uno chiquillo Delta primero Aquí Delta Lámate Informo Hicimos un stop Ya que tenemos a muchos heridos Los estamos Atendiendo Copiados ¿Donde están los picados ustedes? Estamos ubicados en 121-090-Alpha más o menos Espera que la bestia me dejaste en el mismo 092-Alpha Conforme, Charlie hizo este tour Charlie amando, estoy en la calle principal del pueblo Me parece que estoy junto con otra escuadra No, no, me parece que es bravo Ya, pero ¿En qué parte de la ciudad? Me confirmo En el Alpha, en Paradero, en el Hospital, en Bresino, ¿En qué parte? ¿En la pileta? Al parecer estamos en el centro, así que de más partidos, damos un segundo y trámano No necesito más o menos que me digan más o menos unas referencias Dale, los chiquillos están ahí curándose Están detenidos los dos equipos El Poncha está en el centro y el está un poquito más adelantado al Pacheco Pacheco Un Happy parece que están cerca Sí, están aquí adelante Y el Z-34 es de utilería? Sí ¿He herido? ¿Caído algo? Conforme, ¿están listos para avanzar? Conforme Que después cuando estén listos a la cuestión, se preparen para avanzar a solo uno ¿Y la antena la encontraron? De la generadora Conforme Charly Delta, para conocimiento. Una vez que tengan listo el último hombre, se preparan para avanzar al siguiente punto Zulu Recibido de Delta, estamos en... Conforme, una vez que estén listos proceden escalonados Recibido de Delta Delta me tiene en posición de pistola ¿Se repete? Delta me tiene en pistola Negativo, estoy más atrás Charlie Turururutututu Hola La pibe está ahí o no? ¿Te apuesto que se pueden ser un par de compadres o no? Que están ahí dando jugo Ya cabrón, sigamos moviéndonos Vamos hacia el generador pulgado El generador ya lo desactivaron Ahí venimos Copi, sigamos avanzando Tratamos de llegar con la alfa Vamos a seguir avanzando hacia cielo uno Tenemos que avanzar rápido Que tenga buena miedo la verdad ¿Pipe? 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 ¿A avanzar? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Delta está en el momento Delta está en el momento Vamos a avanzar Lo veo Eh, pero está ahí Estoy... Charlie Aquí Delta para Charlie Me resiste Estoy aquí en la antena Necesito saber su posición Estoy en la antena ¿Lo bajaste? No, se me vio a través de los árboles No Vale Delta, se mueve a la antena Avanza desde el... Voy a mantener a cantos No, cuidado, no está negativo Estoy cargando Estoy cargando Más o menos 358 los contactos Se está bugeado el árbol Si ¿Puedo empezar por la derecha? No, en la reja En la reja, no deja pasar los tiros Cuidado, cuidado, Happy No, se esconde bien el generador Vamos en una fundra Está moviendo En talla grana, ¿verdad? Muerto, muerto uno No, no, no No, no, no No, no Ahí se lo bajaron, chiquillo Ahí está Tenemos aliado En esa zona Muy bien Dale, dale Sigamos avanzando Tenemos cobertura de aliado Último, Chris Sigamos avanzando Tenemos cobertura de aliado ¿Estás seguido? Charly No puedo llegar a la guardia Vamos, vamos No puedo llegar a la guardia Vamos, vamos Vamos, vamos Afirmo, la antena Una vez que ya está Inhabilitada En la alta Aquí Delta Informo, llegamos a la antena Cerro T Oakland Estamos avanzando por la calle principal Contra los chicos ¿Celsea? ¿Cómo va el movimiento de la escuadra de...? Podríamos hacer lo que hicieron la escuadra y evadirlo por otro lado. ¿Dice? ¿Pero Delta? ¿Están moviendo de atrás? ¿Llegamos avanzando? ¡Llegamos avanzando! ¡Llegamos avanzando! ¡Llegamos avanzando! ¿Sabe que esta antena hay que sabotear esta antena? Ya la sabotearon, mira la risa. ¿Estamos avanzando? Estamos avanzando, el alfa la saboteó. ¿Llegamos avanzando? ¿Llegamos avanzando? ¿Llegamos avanzando hacia Zulo 1? Aquí Delta para Charlie. ¿Me recibe? ¿Donde se encuentra? Estamos por el lado de... Yo voy a empezar a dar partidas del hospital. ¿Ala? Recibido, yo me encuentro en el punto Delta. Ah dale. ¿Dónde está la antena? ¿Dónde está la antena? ¿Dónde está la antena? Vamos yendo hacia la principal. Vamos a marcar un punto Delta hacia el camino. ¿Me diste a Polito? ¿A Polito? No. Me trae unos puntos Delta. Creo que esto va por la derecha. Busca algún juego que anda con RPG que lo falla. ¿Cuál de todos? ¿Está muy feliz? ¿Puedo? 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 ¿Dónde está? ¿Estoy con la escuadra del cobra? ¿Nos juntamos allá? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿La escuadra esta en la Charlie? ¿Si dice? ¿En la Charlie? ¿Ajá? Ah ya voy para allá. Esperando a ver si le paso una burtosa. ¿Dónde esta bola? ¿Está pasando aquí? ¿La botan? No, no importa si me junto con él allá. ¿Puedo? 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 Nos quedan... ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? Acuérdate la causa, Happy Si, Kelsey. Paso revolucionado. ¿Necca lo mismo? ¿15 minutos? ¿15 minutos muchachos? ¿15 minutos? 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 Le doy la antena Ah no, eso queda una chimenea Clarito Tenemos que capturar ahora al tipo Hay que decir que era buena Primero va a tirar al caerla si quiera Ya está listo, ya está listo, ya está listo para el choque En el pueblo atrás, que nos demoramos como 10 minutos Porque nadie quería tomar un guión Y lo segundo era fabricar las sanciones en el pueblo que estábamos ahora Ahora el pueblo que nos estamos tenemos que ir a capturar a un bien de estos tantes de las sanciones minas Y eso tenemos que ir a seguir a probar ¿Se dio soñado de la ropa? No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya pues terminamos, que aquí a la galata va a ir Va a ir a buscar que esto Esto ya llega a la escuadra Pásame Pásame nomás si yo soy visita Hola Fuera Abra Fuera Fuera Y Estaba Fuera 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 Poncha, paso táctico. Yo soy azul, Poncha. No necesito que se parapeten tanto. Por último, si una de las cuadras se parapetan, el líder se mantiene. ¿Ustedes son los que se ponen, chiquillos? Sí, Poncha, va a ir muy adelante. Una vez Alfa encuentre el sector Gronio para poder lanzar a su hombre, Bravo mantiene el avance. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy con ellos, estamos avanzando. Yo creo que estás con Bravo, parece. Yo estoy con el hombre de él. ¿La pueblo cómo estás? Estoy con los de Charlie. Vamos avanzando, avanzando, avanzando. No, de la tío tengo un contacto, un civil. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El beat viene con bando. Está cerca del Apollo. Espere, eh. A la vuelta de la esquina, Cora. Javi, ¿dónde está ahí? ¿Está ahí cerca de la casa de ladrillo? Eh, que tiene una pared de arriba creo. Estoy paralelo a una bural que está sin nada. No te veo. No sé, ¿cuándo nos trajimos? ¿Estamos en Beresina o no se está? A ver la flecha azul, estoy un poquito más delante de la flecha azul que está saliendo de Beresina. Ah, creo que estoy cerca tuyo. 1, 2, 1, 0, 9, 4. 1, 2, 1, 0, 9, 4. Hay que seguir avanzando hacia azul 1 nomás, para asegurar al DIC. Si es que no, más rápido hacia azul 2. Dale, el... Eh, Nicky, ¿vamos a mantenerlo, chiquillos? ¿O te voy a querer quitarlo? No, te voy a dejarlo. DIC 2 no. Voy a tu posición. Bien, vale. Dale, avanza, dirección 70 de Fuerte. Puse a avanzar en punta lanza, voy solito adelante. Pero si no nos apuramos, no vamos a terminar la misión Ahí están los chiquillos Happy está super atrasado, el punch nos tienen... El sigue, apura al Chamblee y a Delta, están muy lentos, queda alfibrado Estoy acá con el Pipe y Delta El poncho está lento Charlie, avance y avance, el testa está adelante y venía de la revés Tiene que Alfa nos abra pelotones ahí en el informe de Mercado, que siga la avance Tenemos un observador de artillería de nuestra posición al 20, si lo puede... ¿Tiene algún tirón? ¿Veis? 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 Ya, estoy en el supermercado ¿Veis? ¿Veis? Happy, sorry, pero no aguanto, voy a meter que ando dormido ya Voy a dormir Pero si no tenis que dar info en la gala, culiao Están ustedes, véanlo ustedes, voy a meter que ando dormido Ya, ya, que todo vaya a tomarse su lechita Ya, tatita, nos vemos Bueno, ché Javides No, si está despejado hay que seguir ¿Y qué? Si Si hubieran enemigos ya no hubieran acridillado Hay un rombo cuadrado delante con un punto negro Si, era en la artillería que ya se batió bien Ah, vale Atento que esos flanques de artillería Están destruyados por si es la misma que están viendo Si La tripulación bajó, si Puedes estirar por ahí Ahí está el tipo Justo se me veía que ahí está llevando adelante, Javi Vale, que si están viendo una artillería, el tipo ya la destruyó Así que puede que esté destruyado Vamos a la avanza nomás rapidita Ok Charly, alce más rápido por favor Creo que esta artillería está destruyada ¿Y estatus del hombre, chiquillo? ¿Fue por eso de bien vestido? Verde Verde, cuerdos Y hasta en full no hay ninguna baja Ninguna No, si fue un recluto me estoy jugando ¿Qué recluto hace aquí? No, ya ¿Los de escuadra tienen que estar pendientes? Charly, bravo Charly y Delta, si no se les queda un recluta Muchachos, vean que tengan todos sus integrantes en la escuadra De Delta, estamos cerrados De Delta, estamos cerrados Charly Charly Estamos todos, todos verdes Me dicen que los tienen a todos Aquí Delta para mandos informos de contacto del constante En la calle principal En la calle principal Estamos llegando hasta la entrada del pueblo Hacia azul 1 Así que atentos chiquillos Atentos al contacto Contacto enemigo en la calle principal Abre Coberturas con casas Priorizamos EQB solamente en el sector del objetivo El resto es prescindible Copio Copio Transmitió a Delta y Charly De Kelsey Afirmo, tiene enemigo al frente Así que le di la orden de abatir Que matan Que matan Muchachos De Delta recién ¿Ves? ¿Veis? 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 Ahí ya me hellez 30 más o menos capi tratemos de llegar a la casa amarilla con techo rojo vamos, good night casa amarilla y techo rojo bienvenido a la casa se acuerdan con las murallas y las casas criotas estamos a... no lo tengo que tomar el tubo está... perfecto veo humo la presión de las variadoras hacia lo más que... mucho con su variado estoy de... de... paralelo ahora alfa alfa a ver si quedo que bueno, lujo que bueno, no puedo sentar nada me gusto eso estoy anticipando cuidado no 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 que raro que a donde estan? que dejen de tirar tanto humo muchachos, eviten de tirar tanto humo Si no, no podemos matar a los monos ¿Cómo están, Kelsey? Tengo en la escuadra de esta, tengo arno a matar ¿Charlie, están? ¿Charlie, cómo están? ¿Puedes levantar a los detentos? En eso estoy ¿Cuántos callos son? Tres ¿Y qué tal van a estar los otros? ¿Están todos conmigo? Respiren, conmigo, rápido ¿Vaya? Cuidado, civiles Cuidado, avisa que hay civiles user left your channel negativo, Delta está parado en un punto notifica lo de la Sibela, descalzi RPT, Javi? notifica que hay Sibela en la zona hay Sibela en la zona ahí está el MG, hay un MG recibido uuuh, otra vez con el humito no, no hay tiro de acá no, no hay tiro de acá y... para el otro lado de esa cuestión no van a tener que flanquear no hay Sibela, no hay Sibela user left your channel aquí de Charlie Mando estamos pasando por tiempo de la escuadera de Royal hay? hay un NK hay un NK? aquí de Charlie Mando estamos pasando por tiempo de la escuadera de Royal donde? copiado no, no se si ya la pagaron avance nomás muchachos, antes de todo el complejo que de la escuadera de Royal se tiene que ponerse acaso si acaso voy a meter la lata a ver si ya me voy a ver aquí No es un disparo 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 Lo escucho, tiene que estar por aquí cerca Me he recibido Creo que le estoy mintiendo Me he cruzo No hay nada Bravo, ¿te acerque? ¿Tiene algo? No hay nada Esa civil, ¿qué hace ahí? Apoyo y travesti ¿Puedo ir motivo? Mataron a un civil Acanto no Si, agente Si, agente ¿Qué mataron a un civil? No sé nada Lo vieron que se le corren y le quedaron Tira otra forma Voy para la izquierda, voy a juntarme con el escape Vale No hay nada A los de la derecha de nosotros Si, no, no tenés No hay que ver como estás Bien No se me asome Apolito, estoy tirando Apolito, estoy tirando ¿Quién me está hablando? ¿Pero qué pasa? ¡Ah! Dime que no me cruce No me entendí Andale Estoy bien No, no lo puedo Estos ya están acá arreglos, ¿no? Están haciendo Falco, lo voy a ver por la calle en algún momento a asomarse A ver si, ¿cómo está Charlie? ¿Ya está? Charly está avanzando Ehm... Charly está gobernando primero Estoy detrás tuyo, Royal No, adelante, aquí en la esquina Ahí estamos, está volviendo Se piqueó ese Royal y me hizo cagar ¿Está bien? 100 metros para la derecha, 100 metros al fondo Y está un poquito a la derecha se afloma y corre de repente Que bueno, así que se esconde Buenas, país A la derecha ¿Está bien? ¿Está bien? No me tiene el peso No, no El recluta, pégate a la muralla A la derecha, detrás de la pared ¿Le pedí el arma? Pero pégate a la pared, el recluta A la derecha Y Royal, sal de la punta El recluta, el recluta Con el primer, cuando está el curado No lo voy a caer El recluta Aquí es el primero de Charly Estamos retenidos por la escuadra de Dock No podemos avanzar en el segundo Estamos haciendo el segundo Este líder del escuadra Pues Charlo caído Como peado, estabilicen, levanten Ehm... Rappi, por la derecha, por la izquierda Está harto show Ahí pasa Por la izquierda, donde está el Royal Estamos bajo muchos fuegos, no podemos acercarnos Hay calidad de contacto, hay civil armado ¿Dónde está el líder anarquista? Me dicen ruso Atentos, tenemos civil armado No sé, no, pero le tengo una aplicación para traducir weas por foto Está armado, ¿dónde está la wea? Se lo puedo intentar traducir Me está estrenando, Liz No, Paula, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, tranquila, yo me llame No, 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 no No, 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 no No, no, no No, tranquila ¿Negativo? Me está... ¿Quién hay fiesta? Casi Bueno, ¿el clan no te sale alguna cosa, Liz? ¿Cómo? Eh... ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sacan esos hombres de ahí? Vamos a estar en la escuadra en que Kelsey suba con la delta Charlie Estoy avanzando con Delta, ya se levanto, pero Charlie tiene al nid el caído De ahí en el departamento chiquitito donde estamos cubiertos Los civiles están disparando Seguimos porque mataron a los civiles y ya se levantaron La colanda principal, entra azul y yo entro en la ultima Vamos a jugar hacia el norte Percibió a ver Por acá, por acá, por el lado izquierdo Ya, eh, Kat ¿Viniste con el MP7? Si Atento que hay una pequeña No, se me sirve si no estamos haciendo un battle a la distancia Hay un tirador, cosa mía Hay que poner otro, me gusta el pedo Eh, eh, Kelsey Cuando se regrupen aquí en la escuadra en Zulu 1 necesito que empiecen el avance Se acercó Nuestra alfa y luego terminan de la escuadra aquí en la zona Tengo al oso caído, cocheco Eh, ¿qué sector? Lo estoy arrastrando yo Vale, recibió Estoy atrás del tubo Me lo muestro, eh Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Tengo agregado aquí al 109 Atento que tienen enemigos disparándole más o menos como del 90 Vale Ahí se están bajando aquí todo el mundo No, no lo vamos a hacer No, no lo vamos a hacer No, no lo vamos a hacer Para aceptar un poco de ejercicio de personalidad Para llegar a un hospital que no está abatida Por lo menos que ustedes lo hagan O avanzamos a pegarse al auxerio Ah ¿Qué eres tú? Porque tal Bien Viene ¿Quién? Que se alejen de las ventanas Oye, creo que aseguran el edificio pero sin acercarse tanto a las ventanas Y ese edificio igual te deja mar Tenemos el objetivo, tenemos el objetivo Oye, Polo, ¿sabes cuál va a ser la divertida? ¿La qué? ¿Enfermeros Charlie ya está líder de escuadra? No te entiendo, ¿cuál va a ser la qué? ¿Enfermeros lo divertido? Tenemos que replacarnos el chopo ¿No queda como un vehículo por ahí? No, pues no tenemos nada Yo veo una guasa ahí atrás, ¿no puedo ocupar la payasa y llevarse el puro VIP? ¿Y la guasa payarse el puro VIP no va a la zona? ¿Eh? ¿Y la guasa que está allá atrás para ir a buscar el chopo por último? ¿A ver si viene combustible? ¿A ver si tienes un objetivo que tenemos al lado? ¿Ah no? ¿Verdad que están todos congelados? ¿Sí? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? 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 ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Qué esquí olar! ¡Ese equipo está maliado con su... ¡Está maliado! ¡Sé rico no! ¡Nicky ya polo! ¡Me duele casco! ¡Nicky ya polo!